Muy buenas a mis youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tengo un nuevo título al canal, Wait Out, un título de EA, que tenía muchas ganas de disfrutarlo, salió en 2018 y bueno, por una razón u otra se fue pasando solo por otros títulos y bueno pues ahora aprovechando que está dentro del Game Pass, ya sabéis los juegos de EA han entrado en el Game Pass durante un tiempo, no sabemos hasta cuándo pero de momento lo podemos disfrutar, pues he quedado con mi hermano para poder disfrutarlo. Hey Vincent, ¿qué ha pasado después de esto? No lo sé, no he pensado realmente sobre eso. ¿Has pensado? Eso debe ser el primero para ti, Mr. Overthinker. ¿Hay una diferencia entre overthinking cosas y ser inteligente, Leo? ¿Estás hablando de ser inteligente? Bueno, no sé. Hey, quizá no ser inteligente en tu libro, pero tengo que hacer cosas. Ahora miramos. ¿Será mi personaje? ¿Cuál quieres ser tú? Me da igual. 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 Bueno, no tú. Me da igual. Otra cámara armada, salto de burdo mayor, he cumplido 6 meses y 8 años, confiada en el que soy más malo. ¿Tú eres más malo? 14 años, tú. Ah, pero por la edad casi casi. ¿Yo sí? ¿Yo sí? Sí. Vale. ¿No me acuerdo si hay que tener algo en castellano? ¿En los electrónicos? Sí, por el precio que salió el juego no creo que lo hayan hecho. ¿No valía 25 o 20? ¿Llegan juntos al mismo tiempo o cada uno por un lado? No me acuerdo. No lo he visto yo al principio. No sé. No, no he visto. He visto poco. ¿Sabes que lo vamos a pastillar muchas veces, no? Con los botones. ¿Quién te sale a ti ahora? Sales tú, sales tú. ¿Es tu personaje? Ah, vale, ah, ah, vale. Por lo guapo sería que te saliera el tuyo. Sí, pero luego lo hacen. Mejor yo ya estoy, ¿sabes? Mejor yo ya estoy, ¿sabes? Ves, ahora se centra, me parece en el mío, que está centra en el banco, me parece. Fíjese. Y ahí están los otros mirando. Eh, llegan los nuevecillos. Ah, ahora se divide. Ja, ja, ja. A ver. Opciones. A ver, audio. Sonido. El título sí. Nada, no, no hay nada de audio. No. Nada. Venga, se ha ido a tocar. Venga, se ha ido a tocar. Íbamos caminando con la calma, ¿sabes? Estos bajos más calma que en uno. No puedo correr, estoy dando para correr, no me dejan. Hey, ¿estás bien? ¿Qué quieres? Nada. 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 Oh, Dios mío, hermano. Este lugar es malo. Es muy malo. Es muy malo. Es muy malo. No sé, no puedo... no puedo sobrevivir en aquí. No me pertengo en aquí, hermano. Hey, seguro que estarás bien. No lo entiendes, hermano. Estamos malos en aquí. Solo intento calmarse, ¿sabes? No lo entiendes. No lo entiendes. No lo entiendes, hermano. No lo entiendes. Esa lucha en ahí. Get in there. Puedo escuchar las piernas. La vida de la prisión, hermano. Supongo que eres correcto, pero... Nosotros luchamos en aquí todos los días. Es muy malo en este lugar. No estás en vacío. Esto es una prisión. Mira, hermano. No quiero ningún problema. Solo me dejame sola. Relájate. Solo estoy tratando de desnudarte. Oh, hombre. No soy el tipo de desnudado. No mierda. Sí. El personaje tuyo es igual que el Fares, ¿eh? Tienes la misma cara. ¡Hm! ¡Estoy indresado! ¡Hostia! ¡Me tengo que desnudar aquí! ¡Qué bueno! Te vas detrás-trás. Sí Hostia, te lo van a censurar, eh, el vídeo Vas a ver, a ti te habla Hostia, el chorro más regresado, tú, el pecho Y puedes mover la cámara, cabrones Ya, hombre Ya, hombre No te da una vuelta, a ver si Que duele Ya, sí, como para darme una vuelta, ¿sabes? Hostia, ahora sí que te lo han censurado ¿Qué apuesto? No lo he visto nada, estaba sentándome Te vas a tener que pincionar, vas a tener que poner pincionar ¿Se ha visto algo, no? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Creo que me ha dicho Ah, no puedo pasar todavía Otra vez No puedo pasar todavía Joder, voy a dejar que nos viciéramos antes, ¿no? Tendréis que entrar vosotros para que yo pueda entrar a la celda, a la galería Hostia, uy, 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 uy Llego a la nariz. Mira, estás allá abajo. Mola. Si no falla la conexión. ¿Vas a probar el wifi de la consola? Sí, el primer día, acuérdate que decía, oye, me va a bajar lento esto. Porque hay gente que la falla, ¿no? No. Hay gente que le falla, ¿no? ¿Qué diablos es eso? Parece que no les iba bien. Tienen que hacer algún ajuste o algo. No te vengo libre, ¿eh? Vamos, ¿puedes decirlo? No te vienes libre a mí, hombre. No te vienes libre, hombre. No lo entiendes hasta que intentes. ¿Quieres que te enseñe cómo? No, no es mi cosa. Buena suerte con tu libertad ahí. Close up 49. Peace, brother. Ahí está, está. ¿Qué? 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 No te vienes libre? Gracias por el update. Sí, no hay problema. Vamos, dentro. Hey, relax. Yo dije, hazlo. ¡Vamos! Hey, hazlo fácil, hombre. ¿Qué pasa con ti? Close up zone 48. Oye, entramos en la misma celda. Ah, no, esta es en la celda de al lado, ¿no? Ah, 49. No, 48. Leo. Pero, alguien quiere hablar con ti. ¿Sí? ¿Quién? No lo sé, hombre. Está ahí. Es todo lo que sé. Es el que me amenazó. No sé, soy yo. No, no. No, 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 no. No, 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 no... No hay puntos de interés cercanos. ¿Esto es qué? ¿Ves a ese guardia ahí? Yo lo he le he Me llevo en el caer por 3 semanas Yo le voy a matar No, hombre No puedes hacerlo Y ellos te sacan en y eso tendrá bien esta vez No me importa Pero aún lo voy a matar ¿Qué quieres, Newbie? ¿Qué quieres? Tu amigo es cierto Seguir de guardas nos dejará en un mundo de dolor ¿Qué estás diciendo? ¿Estás sotando con los guardas? No, estoy sotiendo con la gente Si, idiotas No, 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 no. No, 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 no. ¿Me puedo bajar? ¿Onde estás tú? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no se va a ocurrir de nuevo. Lo mejor no. ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? Es un chiropractor. Va a arreglar mi nariz. ¿Qué? Se arregla a la gente y saca las cosas de nuevo en el lugar, ¿sabes? ¿Estás seguro? ¿No es solo un camino para que él pueda conseguir contacto? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, tú sabes, desde la que estoy, no se ve demasiado bien. Me parece que él está tratando de cerrar algunas otras cosas en el lugar. ¿Qué, qué, 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 qué... No importa, me lo meto con una voz. ¡Gracias! ¿Vale, me gusta la canción de la nascida? ¿Vale, me gusta la canción de la nascida? ¿Vale, ve, a un doctor? Sí, no puedo escuchar esa voz. ¡Bien! Es el único voz que me gusta. ¡Eh, eh, eh! ¡Va! Ahí estás. Es hora de jugar. No es acerca de lo que quiero. Es acerca de lo que quiero. ¡Esta mierda! Puede estar en el exterior. Pero todavía me paga bien, ¿eh? El hecho es que me paga muy bien para matarte. Y no te gusta realmente. Así que es una situación muy buena para mí. Sí, sí. ¡Hostia! Venga, déjame, hombre. ¡Hey, hey! ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? ¡Vámonos! 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 ¡No tiene sentido! Lo das tú, ¿no? Sí, sí. Me sale el botón a mí, por eso digo. ¡Uf! ¡Uf! Y aquí lo voy a fastidiar. ¡No voy a seguir estornando! No tigues la nariz, claro. O la nariz que tiene. Tira. Mientras sea que sí. Lútil. Toma. Tomas con la cara nueva. ¡Ojo! 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 Cuando se engancha, ¿no? ¡Eh! A este lo voy a vestir de verano. Toma, papas. ¡Uy! ¡Que me he equivocado! ¡Hala ahí el combo! ¡El combo! ¡La nariz! ¡Toma! ¡Pero que me he equivocado! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡El bar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegas que no se vea antes de todos los solitarios! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a mirar tu cara. Si, te has mirado la cara, para hablar así. Estás de la mierda por mí, ¿ok? Venga, hombre. Aquí está. Ya, ya no tiene sitio. ¿Y ya no como o qué? ¿Cómo se hace que los dos amores, que tengas un chat en otro lugar? Me quiero comer. ¿Ey? ¿Tienes alguien hablando? No. No, no escucho a nadie. Me tampoco. Chicos, no me cuento cuando estoy hungry, ¿ok? Tenemos un hombre duro aquí. Se parece que es así. ¿Qué te harás sobre esto, gringo? ¿Qué te harás sobre esto? ¡Oh, hombre! ¡Bien, hombre! ¡Bien, hombre! ¡Reláctate! ¡Vamos! ¡Mierda! Tanta tontería aquí. ¿Qué te haces? ¿Estás malo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo sabes que es fraco? ¿Qué te gusta? No, porque el botón de comer no sale. No, porque el botón de comer no sale. Ojo, otra vez, tío, qué pesado, ¿eh? ¡Ah! ¡Con el cuchillo! ¡Estoy listo! ¡Hostia! ¡Que me mata! ¿Qué pasa aquí otra vez, tío? ¡Qué pesado! ¡Déjame! ¡Te he dicho! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Sigo entera! ¡Oh, no! ¡No son tres, eh! ¡No son dos, ya! ¡Uf! ¡Aquí como equivoqué ya! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Los son los pequenos! ¡Ja, ponemos los pequenos! ¡jed bonds kids fire! ¡Lo hajado, les voy a ir! ¡Soy победita, chico el 4mpo! ¡Los somos neís,ики! ¡Ongo grosso! ¡Alejarnos! ¡com cabe videos! ¡Esto dejamos!" ¡No se ha ayudado! ¡No se sientas! ¡Es desesperado! ¡Non es para darse! ¡Aquí! ¡No se puede pasar! ¡No hay сигos! ¡No poglycos, los�! ¡No te vas a matar, hombre! ¡Te voy a cortar! ¡Ahora tengo una esquina! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! Lo que le están dando. ¡Lo que le están dando! ¿Soy yo? ¿De qué? ¡Eras tú! ¡Vamos! 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 ¿Quién quiere morir primero? ¿Tú? ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Leguxo esto! ¡No! ¡No! ¡Pues ha cargado la guardia! Sí, sí, la guardia... La guardia no la... La guardia no la cuesta... Dos veces, ¿no? ¿O tres? He avisado, eh. ¿Eh? Dos veces. ¡Hasta la hora! I hate those things Don't you have worse things to worry about in here? Just be careful It'll be alright Just lay down and rest for a while Yeah, yeah, thanks Hey, hey, hey Hey, I'm Leo Vincent Listen, thanks No me despiertes ahora I mean, man What's your beef with that guy anyway? Ah, let's just say it's a long story But don't worry about him He's out of picture now Could you do me a favor? Like what? There's something I need What's that exactly? Nothing, man It's simple I just need you to watch my back while I get it, that's all Sorry, not interested You know what? Fuck it, I'll do it myself Wait, wait, wait What? You can't just walk out of here Of course I can We're gonna both end up in the hole Well, I don't have a choice All right, all right I'll help you Just don't get caught Okay Keep your eyes sharp Yeah Okay, I'll distract the nurse Just watch out for her No, but no, 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 no Todavía no Levantándome ya ¿Y cómo salgo de aquí? Si hay un guardia ¿La puerta? Si, bueno, pero la guardia la podrás nockear Ya me levanto, ¿no? Yo la estoy distrayendo a la enfermera Contro muy malamente Escóndese I've got a sore throat Can I have some water, please? Pero, pero Thanks Ahora, ahora Ahora, ahora Esto es complicado Esto es complicado ¿Cómo voy a estar, eh? Si te voy a ir a por el otro lado Claro, te agachas A la X Te agachas a la X ¿Pero qué hago con el vigilante? ¿Y qué haces tú ahora? ¿Qué le vas a decir ahora? Dile algo ¿Qué le compensa? Es que es complicado esto, tío Que le hago yo ahora Si está el tío Si está el vigilante ahí ¿Qué le hago? Se va, se va, se va, se va Se va Se va, se va Pide Hostia Pide, pide, pide Pide todo el agua que quiera Pide todo el agua Pide todo el agua Pide, pide Si le he tirado el vaso y todo al suelo Para que la tía lo limpia Mira para que pases Sí, y ahora que ¿Y el cabello aquí? ¿Cómo me va a pasar ahí? Ahora, ahora, ahora Ahora lo he distraído Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Ahí está Madre mía Esto va a ser difícil Esto va a ser muy complicado Esto va a ser muy complicado Que lo hagan ya Automáticamente, por favor Ah, se van por el jabón Si, algo más Dile, dile, dile Que sí Dile, dile, dile Que mira para aquí ¿Que va a ir a por algo ahora? ¿Cómo salgo de aquí yo ahora? ¿Puedo pasar? ¿Paso? ¿Paso o qué? Espérate Estoy intentando Vuelve a la cama, me dice Disculpe, eso es todo Pasa, pasa, pasa Cuidado Hombre, creo que el jabón no va a durar todo el día Acuéstate, acuéstate Me ha costado Ay, qué malito estoy Y ahí hay Y la primera secuencia Así, ya sufriendo No va a durar Si, si tiene que durar Hostia, te van a cachear ahora Tienes que esconderlo Ahí está Hey, ¿qué te vas a hacer? Nada Lo coge cualquiera ahí Ahí en la ventana Que no se vea No, lo habrás cogido No, lo habrás tirado al otro lado Para las hojas Ahí está Es una lima Sincero, sí Se le hubiera puesto la patilla No se hubieran dado cuenta ¿Qué es tu plan? Excuse me I know what you're up to I don't know what you're talking about Come on now Está guay Está guay Hey, you know what you're talking about I don't need your help I can handle myself Yeah Like you did in the infirmary back there You're trying to be funny No, I'm not Listen I'm pretty much in on this Just trying to make you understand That you could really use my help Like I said I can handle myself What about Harvey then What about Harvey, who have you been talking to? The walls are thin in here I'm supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common We both want him dead Now no se entiende You don't know shit about me, man Maybe not But Harvey killed someone very close to me With or without you But I'm pretty damn sure Our chances would be a lot better If we weren't together And you know that Bye 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 Gracias. Es mi plan, y yo decido lo que va a caer. ¿Tienes eso? Claro, lo que sea que digas. Lo digo, hombre. Si tú lo dices, te mataré a mí mismo. Sí, lo entiendo. Entonces, ¿qué es tu plan? Sabes, de pronto. Recién empezamos. Esto es como el Lhasa, sí. A la media te aparece el letrero. Hmm. Hey, Leo. No tenías realmente un plan de escape, ¿no? ¿Qué estás hablando? Claro que no. Tenías una idea, te daré eso. Te sacaste, ¿no? ¿Qué significa que me sacaste? Nos sacaste juntos. Sí, sí, claro. Pero si no fuera para mí, todavía estarías ahí. No olvides que me salvaste tu mierda. Dos veces. No sé por esa parte de la salvación de mi madre. Pero te daré esto. Te ayudó. Un poco. Un poco. Vincent. Un poco. Un poco. Legevielm.. got a minute? I'll be right back, guys. What's up, Leo? I need to get up on that roof, can you make it happen? Not to cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. Hey, Fred. What's up? Oh, good. What do you want? We've got a couple of workers here. Need to change the scenery. Ah, sorry. We're full. I'm sure we could figure something out, right? Guess we could use a few extra hands around here. Leo, hurry up. We don't have all day. We're waiting right here. Hey, see up there? Yeah, we need to get up there somehow. All right. The guardia. I'm very interested in the guardia. Probably not walking on this. No, 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 no. It's broken, dude. Hey, guardia. My broom just broke. Well, don't just stand there. Get a new one. All right. ¿Sabes dónde vas? Hey, my broom is broken. Stay here. All right. A lo que sé de dónde voy. Ahora voy a subir por la pared con un par. Ven para aquí. Hostia, tío. Tenías que haber venido para aquí. No me digas. ¿Cómo me voy hasta allí? Yo no puedo romper el de esto. Sí, que puede ser. Quieres tú. No, 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 no. Chau, la vida. Estoy allí esperando. Perdón, de aquí a la derecha. Vale. Sí. Pero es que hay que ir corriendo. No voy a ir corriendo. Está el tío. Venga. Es que está mal. Tú la has roto, pero yo no. Venga. Cielo con ella. Porque he distraído al otro. Al otro. Al otro. Ah, le has dicho tú que fuera por la escoba. Ya tengo. Claro. Mira, y ahora se lo vuelve a guardar donde se lo guarda. Mira, ¿qué? ¿Qué pasa? Mira, aquí como va. Que ya tienes el cincel. ¿Cómo va? Espérate, espérate. Está el otro aquí. Decir algo al otro. Y tú me bajas por ahí. Ay, ay. Mira aquí. No puedo salir. Espérate, espérate. Que va a hablar de la salida yo. Madre mía. Ah, pero esto es porque vemos la pantalla. Si no, estos tíos no saben ninguno de nada. Asado ya al... Fred, ¿no? ¿Se llama este? ¿Ven a ver cómo le enganchen a él? No, porque ahí se lo tienen. Se fían en él, es. No tienen de guays. ¿Cómo vuelve a este que reparte los libros? Es el mismo. ¿Qué es? Pluriempleo. Te va a dar aquí el marca. Con el cacharro ese. Sí, pero con la lima esta que vamos a estar aquí dos años, ¿no? Cuidado que viene uno, ¿eh? ¡Hostia! Cuidado que viene uno. Que viene un guardia. Ay, qué malito estoy. ¿Qué pasa, pibe? No, joder. El otro, que viene el otro. Cuidado. Joder. Tú también. Pero si hay pastillos por todos lados. Es que es que es demasiado rápido. Va directo a... A ver, le he dicho que ibas a mear. Que viene el tío. Que viene. Pillada. Con la luz. Perdóname. ¿Qué? Estoy frío. ¿Puedo tener unos exámenes? No, no va a pasar. Qué mal. No me va a dar la... No me va a dar la sábana, tío. Dime. ¿Viene el otro? ¿Viene el otro? Espérate. Todavía no. ¿Qué es esto, tío? Pues moviéndolos de esto. Desatornillando. Ahora... Ojo, para, para. Por qué día, tío. ¿Aquí viene el otro? No puedo ponerme como cagando o algo. Sí, claro. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Fácil, tranquilo, hombre. Yo no me creo que estén así todo el rato. Uf, es que se queda contigo ahí. Pidle la sábana. ¿Ya? Mira el otro entonces. ¿No? Joder, tío. No creo que estén en esta tarjeta, sí. Mira la sábana otra vez. Sí. ¿Es mañana el día de visitar? No. ¿Estás seguro? Sí, voy a dormir. No pagues las luces, tío. Hostia, tío. Esto es imposible. Aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Se lo ha cagado en la cabeza. Hay que marido el eléctrico. Se lo ha cogido. Se va a fallir dos pasitos y se cruza con el otro. Es que... Mira. Adiós, nos quedamos encerrados. Cumplimos la condena y hala. Viene el otro. Joder, tío. Hostia, sí, 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 sí. Viene el otro, viene el otro. Tío, pero es que no hay tiempo para ir a un parrillo. Es una mierda. Es que el embulento. Pero, no, un momento. ¿Cómo está el cagadero? Se ha enfriado tan fácilmente. Oye, si mientras estás hablando yo puedo abrir, ¿no? Sí, claro, pero te veo. Aquí no me ves. Yo estoy como, tengo que cambiar, trae. Y quitar los tornillos. Que, que, que no. Oye, parate a ver todos, tío. Me tienes que ir a la manía mía, ¿o qué? Te viene el otro. Se va este y me viene el otro. Sube de la madre, tío. Laura desbloqueando. ¿Te quieres ir un poquito a... A paseo? A ver. Es que saben que estamos haciendo algo. No hay ningún preso más, ¿o qué? No hay ningún preso más, tío. No hay ningún preso más. ¿Ya? Venga, 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 vamos. A la nariz. A ver, esto lo da a Fórmula 1 en un momento. Madre mía. Y como menos mal que no es montarlo. ¿Ya está? Tanta mierda para esto. Hay unos barrotes. Bueno. A la lima. Te voy a joder el mando. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. ¿Qué viene? Hay que lo haber descontado. Ay. Si está rehincha en el suelo, tío. No, no hay nada. Tengo una cosa que voy a limar antes que lo de los... Otra vez. Que no me voy a dormir. Que no quiero dormir. Dime. ¿Ya? Bueno, no hay más celdas. Venga, dale. Se da cuenta, ¿eh? Dos tíos aquí todo el rato mirando a dos celdas. Que se pongan delante nuestro. Ah, estoy picando a la pared. Claro. Tío, tiene buen brazo. Joder, macho. Le he visto más rápido. Cuidado. ¡Joder, si queda un huevo! Que viene el otro. Que viene el otro. Que viene el otro. No, no, no. Que viene el otro. Que viene el otro. Asegura, asegura. Se te va a pedir una pillada de cojones. Eso me va a decir. A ver, te lo voy a decir otra vez que me traiga otra cámara. Que viene el frío. Excuse me. ¿Qué? ¿Tiene el libro? ¿Podría traerlo? ¿Te has tirado el libro? No. No va a pasar. Sí, he pedido todo ya. Chaval, que este no es un hotel. A la cama. No puedo acostarme. Dame esa el botón. ¿Se va? ¿Ahora no? Venga. Sí, se va, se va. ¿Ahora se va a hacer la paradiña y se va a dar la vuelta? Vale. Ya está. Aquí. Ya está. ¡Ándate! ¡Me toca a ti! Toma. Toma, mira que no venga a nadie. Que no venga a nadie. Que nos pilla ahora mirando. Mira que no venga a nadie. Toma. A ti. Hostia. A ver, te ves agua. Pia, 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 pia. Me toca a ti. No. Hostia, qué mal rollo. Es que este coge y se gira. Lo suyo sería que se intercambia. A mí no me habla. Sí, le das a la I. Mírame que. Cuando me digas. Dale. Joder, el váter. Está bien fijado, tú. Pero te vas a decir, me va a hacer aquí la paradiña y me va a venir el del otro lado. ¿Y? ¿Y cómo? Venga, X. Y gira, 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 gira. Al ver. Vale, para ya. Para, 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 para. Cierra del V, al 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 V. ¡Milio, dale, al V! O sea, ya, para este paparón, pero... Hey Gart, ¿qué quieres? ¿Viene o no viene? Es que se ve la luz, pero no veo bien al guardia ese Venga, voy ¡Para, para, 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 para Es que yo ese no lo veo bien, me sale a la puerta, ¿lo ves que me sale a la puerta? Madre mía, vaya a 3 Ya estaba yo Me voy a hacer rápido Yo quiero pasar este trozo para que se grave Ahora no piques nada porque viene el mío ya Ya, ya, ahora lo estoy viendo Ya, ya, ahora lo estoy viendo Ya, 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 ya lo estoy viendo El prison brigg no lo pasamos Gart, ¿qué quieres? Quiero preguntar una pregunta. ¿Qué ahora? ¿Cuánto haces una hora como guardia? Más de lo que haces siendo un prisionero. Ahora, vay a la cama. Porque si no, da tiempo a que... Anda, mira, el mío ha escondido el crucifijo en la estantería. Lo ha quitado. ¡Lo muñeco! Sí, lo tenía encima de un escritorio. Ahora hay aquí uno detrás de un rollo de papel higiénico. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ya diga! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vale! Se va a cargar el mando. El mando azul. Me fío en menos del tuyo que del mío. ¡Viene el mío, viene el mío! ¡Vale, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sal! Una picadita ya y ya está. ¡Ah, esto está hecho ya! ¡Vaya ahora tú! La tuya estaba más fresca que la mía, ¿eh? La mía está oxidada. ¡Ah, tío, espérate! No quiero nada de ti, espérate. El mío era el cemento más reciente. ¡Venga, adiós! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Venga, venga, rápido, rápido, rápido! ¡Pero te dices! ¡Pero te digas ya le quitas, eh! ¡Venga, ya! ¡Ya está! ¡Chapa! ¡Venga, ya está! ¡Chapa! Uy, ¿ya nos vamos? No estoy preparado. Tenían asaltado un logro. Has abierto la tapa del váter. Ya podrían haberlas apagado antes, ¿no? Las luces. Mira, ¿ves? Lo he quitado. ¿Estás listo? Sí. Eso digo yo porque no me esperaba picar ahora. Pero pongan, que tapen. ¿Pero poner el váter? No, no. Ah, vale. A mí me distrae esto de pantalla dividida, ¿eh? Ah, es desgraciado. Ya podrían haber hecho un moñigote o algo para dejarlo en la cama. Hubiese sido mal guay. Es cuando tenemos que apoyarnos uno al otro, ¿no? ¿Pero tan rápido no vamos a escapar? Sí. Ay, joder. Pues todavía no hay que hacer de pacotilla, ¿no? Ah, no. Nos faltan herramientas. Tenemos que conseguir más herramientas. ¿Dónde estás? No corras aquí. No corras tanto. Ahí pone algo. No eres tú. Por aquí no. Yo diría que hay que romper la turbina para pasar por ahí. Un prison brick. Aquí no hay nada, tío. Sí, pero me parece que hay algo abajo. Voy a bajar. No, no hay nada. No hay nada, no hay nada. ¿Ves? No se ha engañado. No te marca ninguna acción ni nada, ¿no? Aquí, 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 aquí. Leo, necesito ayuda. Ven aquí, agárrate aquí. Cuidado el ventilador. A ver. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Que te corto las piernas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Ves una manera de cerrar a un fan? Necesito ayuda con la puerta. Por ahí. No puedo, no. No hay nada. No hay nada. No puedo hacer esto solo. Ven aquí. No puedo, tienes que parar la banda primero. A ver, voy a abrir la estación. Hace falta otra barra. A ver, espérate. Paso. A ver, es que no entiendo. No, yo me puedo seguir para adelante, tío. ¿Qué hago yo contigo? Claro, a mí me sale media luna. Espérate, a ver si va a haber alguna cosa más por aquí. Esto es para abrir los dos. Esto no tiene que ser, eh. Esto tiene que ser para abrir los dos el armario. Debo buscar algo yo. Aquí, vale, vale. Aquí está la caja de corriente. Está la pera ahí. Vale, venga, va. Pasa. Vamos. Esto es. Hostia. Vamos a volver. Madre mía, no me digas. Vamos a volver a este lugar. Una vez que hacemos eso, podemos poner las piezas aquí. Parece fácil. Problema es, ellos no permiten los inmediatos ahí. ¿Crees que podemos ir en algún momento? Sí. Pero vamos a necesitar a la caja de la caja. Una vez que tenemos la caja, uno de nosotros tiene que esconderlo. Entonces, ¿qué? El guarda va a la inspección, y luego va a la parte de la caja. ¿Qué significa que van a la inspección? No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen en las piezas, deberíamos estar bien. ¿Ok? No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Exactamente. No se preocupen.